¿No te gustaría que viviéramos juntos? Tu tío, Mayra, tú y yo, todos juntos en una casa que tu tío nos va a comprar. La verdad dudo mucho que mi papá quiera. Además él tiene todos los derechos sobre mí. Tu padre, Ricardo, ahora está por casarse de nuevo. Solo tendrá tiempo para ocuparse de su nueva esposa y su verdadero hijo, Patricia. Por eso yo me voy a encargar de ti. Pero también... Permiso. Oye, Patti, yo no le caigo bien a tu mamá. En cuanto me va a entrar se sale. No le des importancia, Pamela. Seguro se porta así porque como me has ayudado, además está muy nerviosa porque le da miedo perderme. Yo también estoy muy nerviosa, Pamela. Tengo tantas ganas de regresar con los míos. Y me muero de ganas de ver la cara de Chuy cuando me vea bajar del avión. Hijo, muchas gracias por venir. Hijo, muchas gracias por venir. Chuy. Chuy. No fue mi idea de venir. Mi abuela y mi abuela me convencieron. Chuy. Lo importante es que tu hijo está aquí como tú querías, Marina. Sí, es lo más importante. Hijo, quiero decirte que te amo y que no dejo de pensar ni un solo segundo en ti. Espera este momento con toda mi ilusión y quiero decirte que por favor no me juzgues. Yo soy tu mamá. Ya, ya estuvo bueno. Yo ya no sé, ya no sé ni qué pensar. Las cosas ya no son como antes. Chuy, no le hables así a tu mamá, por favor. Ya, ya no es mi madre. Mi única madre es López. Chuy. Próximamente la futura esposa de mi papá. Sí, Verónica. Yo ya, ella no va a traicionar. Por favor. Chuy. Y eso no lo hacen las madres. Pero, Chuy, este no es el momento para decir esas cosas. Hijo, escucho. Hijo, no. No, hijo, ya no. Tú vas a ser mi hijo hasta el resto de mis días. No sé, Cate, hable de entender. Es que ya no hay entendimiento. Yo a usted ya la olvidé. Nos veo afuera. Chuy, chuy. Chuy, chuy. Ven para acá. Ven acá. Lo perdí. No, no lo has perdido. Lo perdimos. No, no lo has perdido. Yo voy a tener que esperar a que regrese por su propia voluntad. A ver si me quiere escuchar. Él te va a escuchar y... Obviamente va a regresar. Seguramente Verónica es la que le está metiendo ese odio y ese rencor en contra mía. Verónica lo quiere. No lo quiere. No lo quiere, no lo quiere, Ricardo. Quiere destruir este amigo que tú y yo tenemos, ese hilo que nos une. Y tú tienes que evitarlo. Yo me voy a casar con ella. ¿Qué quieres que haga? Bueno, pues... Entonces te quiero pedir algo. No la lleves a vivir a nuestra casa, por favor. Yo voy a reír todo lo que esté en mis manos, pero... El Chuchu es el que decide. Él es el dueño de todo lo que él quiere. Se terminó tu visita, Ricardo. Se acaban de terminar todas tus visitas. No te quiero, Robert. Está muerta, señorita. ¿Qué hacemos? Hacemos es mucha gente, Damián. No seas imbécil. Tienes que deshacerte del cadáver. ¿Eso te corresponde a ti? No estás muerta, desgraciada. Tú me perdió el conocimiento. ¡Ayúdale! ¡Haz algo! Busca algo para curarle la herida. No me quise todo el piso, Cristina. A ver, Lucía. ¿Qué es lo que quieres? ¿Volverme loca? ¿Eh? Porque no lo vas a lograr. Tú quieres matarme. De esta te salvaste. O sea, si vuelves a llamar a tu amigo Bresanuti, no lo vas a contar. Puede ser que tengas varias vidas como la vida más. Pero no eres inmortal. ¿Contentos? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué le dijiste esas cosas a tu madre? ¿Eh? Yo solamente le dije lo que sentía. Al fin saqué todo lo que tenía adentro. Mi intención no era ni agradar ni complacer a nadie. Es bueno decir las cosas que uno siente. Pero no porque uno la sienta. Quiere decir que sean verdad. Fuiste muy injusto con tu madre, Chuy. Ella ya está pagando su penitencia. ¿Qué más quieres, tío? Sí. Pero podría ser yo el que estuviera pagando su penitencia siendo inocente. Ella permitió que me involucraran en ese asesinato. Y se quedó callada sin defenderme. ¿Ella finalmente se entregó? Sí, pero lo hizo demasiado tarde. Me voy a pedir que nunca más le vuelvan a hablar de ella. Es un proceso muy largo. Bueno, por más largo que sea, debe de haber un margen de tiempo, ¿no? ¿Cuánto crees que duran las investigaciones? ¿Tres meses? ¿Seis? ¿Tres años? ¿Veinte? No, bueno, por supuesto que veinte años es una exageración. Pero no te puedo dar un tiempo aproximado. Las investigaciones apenas están comenzando. El juez no puede darnos una sentencia ahorita mismo. Bueno, pero tú a mí sí me puedes decir los años a los que pueden condenar a Marina. Eso ya lo hemos hablado antes. Si no demostramos que fue accidental, le pueden dar hasta treinta. Pobre de Marina está sufriendo más que nunca. Ella no merece tanta desgracia. ¿Y cuánto dolor le ha dado su hijo? Horrible. A mí también me duele mucho todo lo que está pasando con Chuy, ¿sabes? Pero bueno, en el fondo a lo mejor Marina se lo buscó. Chuy tiene razón en sentirse traicionado, mamá. Y créeme que yo he tratado de que él no piense de eso, pero... Eso no es verdad. Y en definitiva, ella ya está pagando el crimen. Y te voy a decir una cosa. Yo casi estoy segura que ella lo hace todo para proteger a Chuy. No, a ver, a ver, ¿qué estás diciendo? Chuy no es un criminal, mamá. Y si ella, pues, aceptó la culpa es porque ella lo hizo. No, no sé, es que hay algo que no embona, hay algo que... Bueno, no quiero discutir contigo, pero de todas maneras, me parece que no es justo que Chuy se porte así con su madre. Y estaba pensando, ¿por qué no hablas tú con el abogado Montenegro? Es un muy, muy buen penalista y se puede encargar del caso de Marina. No, no, yo no me voy a meter ahí, mamá. Bueno. Si ella ya decidió estar con Federico, pues, seguramente Federico le tendrá un abogado. Yo no me quiero meter ahí. Ay, hijo, hijo, de verdad, yo no sé a dónde nos va a llevar todo esto. Chuy en esa posición contra su madre. Marina presa. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú queriendo casarte con esa víbora ponzoñosa que lo único que va a traer en esta casa son desgracias? Y para colmo, ¿quieres que Chuy viva con ella? No sé qué va a pasar en esta casa. Voy a meter todo lo que está en mis manos para conseguir una pena mínima. Pero, si ella indistra, ¿qué hace culpable? ¿Qué puedo hacer? Si dijera que por lo menos se golpeó la cabeza sin querer cuando se cayó o... Pero no lo hace. Contradice todas mis gestiones. En cambio, yo estoy seguro que ella es inocente. Pues sí, pero lo único que tenemos de nuestra parte es que Marina se entregó voluntariamente con las autoridades. Y que demostramos que el acto no fue premeditado. Eso me da esperanzas de conseguir una condena mínima. Pero si no podemos demostrar ante el juez que fue accidental, entonces no hay mucho que hacer. Te prometo que voy a hacer todo lo posible. Porque Marina dejé la cárcel en el menor tiempo posible. Muchas gracias, Betán. Te agradezco todo lo que estás haciendo, de verdad. Es mi trabajo. Recuerdo que lo último que se pierde es la esperanza. Ten fe. No es siempre. Confía en mí. Gracias. Si la condena mínima es de diez años, ¿qué tipo de esperanza puedo tener? No es siempre. Si tú... Yo soy tu madre. Yo soy tu verdadera madre. Nunca. Debiste haberme dicho la verdad, Marina. Nunca debiste saber que eras mi madre. Chuy. ¿Estás hablando solo, mi amor? Yo sé que te ha tocado vivir momentos muy duros, pero...